Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia, mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza saludando. La salud comienza saludando. Los estamos saludando desde el municipio de Segovia, ubicado en el nordeste antioqueño. Aquí visitaremos a Charly Vanegas y con ella hablaremos sobre su experiencia de haber llevado un embarazo de alto riesgo y lo que significó para su vida y la de su familia, mientras preparamos una ensalada de camarones. Charly. Hola, Sebas. ¿Qué más, pues? Bien, ¿y vos cómo estás? Bien, ¿cómo va todo? Ah, muy bien, muchas gracias. Aliviadita. Sí, gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Bien, aquí pues como estirando las piernas que siempre fueron casi seis horitas en bus. Ay, sí, está lejos. Pero bien, aquí estamos conociendo. Sí, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha parecido el pueblo? Pues bien, si querés, vamos a hacer siempre la ensalada con camarones. Claro que sí. Entonces vamos por las cositas y hoy conociendo un poquito. Claro que sí, vamos, yo te muestro. ¿Y por dónde? Por acá. ¿Esta te gusta? No, esta es muy feita acá arriba. ¿Es como te gusta a ti? Que esté arriba durita y blanquita, así como esta. ¿Esta? Ajá. Esta está bien. Esta está más durita, ¿cierto? Es que si está así, tiende a podrirse o a dañarse muy fácil. Es que siempre se ve muy distinta, ¿cierto? Sí, se ve muy diferente. Bueno, esta está bien. Ahorita le pegamos una buena lavadita. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Se ve mucho movimiento acá en Segovia, ¿cierto? Sí, Sebas, en Segovia hay mucho carro, hay mucha moto, se ve pues como siempre el movimiento, el comercio, hay mucho movimiento. ¿Sero que sí? Sí, bastante. ¿Y a qué se dedican acá en Segovia sobre todo? El contexto es minero, en Segovia es la minería. ¿Sí? Sí. ¿Y tú eres de acá en Segovia? Sí, yo soy de acá, nací acá. Ah, bueno. ¿Y contenta de vivir acá en Segovia? Sí, muy contenta. Amo mi pueblo. Eso es lo más importante, ¿cierto? Sí, claro que sí. Decidí hacer la ensalada de camarones porque es una fusión entre los camarones y la tocineta. A mí me encantan los camarones, a mi esposo la tocineta, entonces los hacemos juntos y nos sale muy bien. Bueno, Charly, entonces cuéntame, ¿qué es lo que vamos a utilizar para hacer esta ensalada de camarones? Bueno, vamos a utilizar tocineta, camarones, lechuga, sal, crema de leche y queso parmesano. Esto está como sencillo entonces, ¿cierto? Sí, es fácil la receta. Ah, entonces, ¿qué te parece si nos lavamos las manos y lavamos todo esto para que empecemos? Claro que sí. 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 Bueno, entonces comenzamos con los camarones. Sí, comenzamos cocinando los camarones. Ah, bueno, ¿y estos ya vienen con alguna preparación anterior o cómo es esto? Ellos ya vienen precocidos, pues sin embargo hay que mirarlos, que no vengan como con alguna cosita por ahí negrita o algo así. Sí, como con esa tripita que no es el de, ¿cierto? Pero, pues normalmente vienen ya organizaditos y listos. Sí, estos se ven como muy limpiecitos, ¿cierto? Sí, están limpiecitos. Entonces ya, ¿qué hacemos es cocinarlos? Cocinarlos, sí, con un poquito de sal. Ah, bueno, o sea, agua y sal. Agua y sal. Bueno, vamos a montarlo entonces. Le pasas, porfa, la olla para empezar a cocinar los camarones. Claro. ¿En esta? Sí, en esa. Gracias. Bueno, Sebas, mientras va calentando el agua para echarle los camarones, entonces yo le voy a ir echando un poquito de sal y vos me ayudas, porfa, con la crema de leche y el queso parmesano. Van a perder la cadena de frío y de pronto se nos dañan, entonces para meterlos a la nevera. Sí, por favor. Sí, por favor. Claro que sí. Así que no se nos vayan a dañar aquí. Sí. Eso es tanto, permiso. Bien, pues, ya. El camarón es un alimento bajo en calorías y que nos aporta una buena cantidad de proteína y de yodo, que es un mineral muy importante para la transformación de los alimentos en energía y para el adecuado funcionamiento de las células y de la glándula tiroides. Entonces, ¿ahora con qué seguimos? Con la tocineta. Vamos a picarla delgadita. Nos queda así pequeñita. Sí, que nos rinda. Entonces, ¿qué hacemos entre los dos? ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, ¿y a ti te gusta mucho hacer esta ensalada? Sí, me encanta. Es que uno finalmente no come como muy seguido camarones y eso es como algo distinto, ¿cierto? Lo que hace normalmente. Sí, pero igual nos gusta, nos gusta mucho a mi esposo, a las niñas. ¿Cuántas niñas tienes? Tengo dos niñas. ¿Y cuántos años tiene? Sophie tiene ocho y Antonella tiene tres años. Ah, pues, no están pequeñitas las dos. Sí, están muy pequeñitas. Sí, ¿cómo te fueron los embarazos de ella? En el embarazo de Sophie, pues, fue relativamente bien. Fue un embarazo, pues, muy normal. Fue muy humanizado también porque estuvimos en la clínica y el papá estuvo siempre con nosotros. Entonces, fue un embarazo muy lindo, aunque fue por cesárea. Pero igual al otro día estábamos a las once de la mañana en la casa, entonces nunca nos separaron ni nada. O sea, que fue tranquilo, saludable, así como, digamos, de la familia unida, el papá bien vinculado. Sí, fue muy bonito, fue muy lindo. Con Antonella fue todo lo contrario. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque con Antonella nos dimos de cuenta casi ahí mismo. Con Sofiany nos dimos de cuenta cuando tenía 16 semanas, cuatro meses. Y con Antonella al mes, pero porque me dio una amenaza de aborto. O sea, que desde el principio empezó con algunas complicaciones. Y fue muy, muy delicado, tan delicado que el médico me dijo que si quería conservar el embarazo, debía abandonar mi trabajo. Y eso es una decisión grande para tomar. Sí, además de que en esos días me había salido una propuesta de trabajo muy interesante. O sea, que en ese momento no pudiste tomar ese trabajo. Decidí mejor cuidarme mucho, inclusive me fui de acá de Segovia para Yolombó, porque el nivel del hospital de Yolombó es un poquito más alto. Ah, ya hay especialistas, es más cerquita a Medellín. Es más cerquita a Medellín. Entonces me fui a vivir un tiempo a Yolombó y un tiempo a Medellín para poder cuidarme el embarazo de Antonella. Mira que siempre son muchos cambios en un embarazo, pues de un embarazo a otro. Y en ese otro embarazo son muchos cambios en tu vida y muchas decisiones que tuviste que tomar. Sí, fueron muchas las decisiones. Entre esas, llevarme a Sofí, porque no la dejé. ¿Qué era tu otra hija? Mi otra hija, que en ese momento tenía, iba a cumplir cuatro añitos. Sí. Entonces no me quise separar de ella, sino que me la llevé conmigo. Ajá. ¿Y ella, qué tal, ella cómo reaccionó como a toda esa situación? Porque mira que era cambiarse de un municipio a otro, la mamá quietecita, ya sin trabajar. Dejar el papá. Sí, o sea que él se quedó aquí. Sí, él se quedó acá trabajando y nosotras nos fuimos. Ajá. Que era una niña y que se iba a llamar Antonella. ¿Desde el principio? Sí, desde el principio. Desde el principio dijo que era una niña, que se iba a llamar a Antonella y así la llamaba siempre. ¿Y resultó ser verdad? Sí, resultó ser verdad. A los ocho meses que se dejó ver, era una niña y nos tocó cambiar absolutamente todo. Y me imagino a ella, yo le dije, yo le dije que era una niña y se iba a llamar a Antonella y así la llamaba. Y usted no me hizo caso, ¿ya? Listo, esto como que ya quedó, ¿cierto? Sí, Sebas, ya así delgaditas. ¿Sí quedó bien? Sí, sí, bien haces. Bueno, entonces ahora, ¿con qué se viene? Vamos a sacar los camarones. Que no se nos vayan a sobrecocinar, ¿cierto? Ay, mijos, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Qué felicidad otra vez viernes. Viernes de salud, viernes de saludando, viernes del encuentro con el conocimiento. Y hoy tenemos un tema maravilloso, mis Sebas, ¿cómo me le fue para allá en Segovia? Con esa muchacha Charly, tan bonita. ¿Qué más, pues, Esperanza? ¿Cómo va todo? Bien o no. ¿Qué has hecho, mijo? Usted es muy linda con ese vestido. Ay, eso es un vestido muy regio para este nuevo año. Usted es muy, muy, muy hermosa. Pues te cuento que me fue muy bien. Ay, sí. Pues no conocía a Segovia, un pueblo de mucho movimiento y definitivamente es un municipio que mueve muchísima actividad. Y en realidad, pues, Charly, una mujer encantadora que nos recibió, pues, en su casa y que fue una experiencia muy bonita. Esa ensalada, ¿no te imaginas qué delicia? Pilas para que estén pendientes y no se desconecten para que vean la segunda parte de la historia de Segovia ahorita terminando. Pues, y claro, nos dio pie para hablar de este tema que tenemos el día de hoy, que es que, digamos, la protección en la gestación. Ay, eso me parece muy encantador. Lo hemos hablado acá mucho. Primero que todo, ya no vamos a volver a decir embarazos. Recuerden que la otra vez me lo corrigieron. Eso no es un estado embarazoso, es un estado bonito, es un estado lindo y por ahí vamos a empezar. Gestación, ¿cierto? Que es una semillita ahí creciendo, una vida ahí fortificándose. Qué cosa tan bonita. Y esa ensalada, qué delicia. No, delicioso. Y claro, precisamente sobre esas cositas que mencionas y muchas más, pues vamos a discutir ahorita con nuestros invitados, que vienen con varias actividades y para contarnos un poco más sobre esto, que es un tema muy interesante. Que claro, tú sabes que la gestación es un momento de la vida que mueve muchísimas emociones. Y entre todas las emociones que se están movilizando, pues el miedo está ahí. El miedo está ahí como, ¿será que me va a pasar alguna cosa donde tenga alguna complicación? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, claro, vamos a hablar un poquito sobre qué es eso del riesgo, qué es eso de los peligros que se pueden estar una mujer exponiendo en un momento de la gestación. Entonces, ¿para qué vamos entrando en materia? Porque este es un tema jarnudito. Pues, ¿qué te parece si comenzamos con el video gráfico? Claro, mi Sebas. Sí. Anda, abrí la ventana, muchacho, para que entendamos un poquito más, porque estos sí son temas que se tienen que ver con mucha disciplina. Uno de los momentos más especiales que viven muchas mujeres y sus parejas es cuando se anuncia la llegada de un bebé al seno de su hogar. Sin embargo, en algunos casos, este anuncio puede estar acompañado de una observación por parte del médico en torno a los riesgos que pueda tener este proceso de gestación. Un embarazo de alto riesgo es aquel que tiene mayores posibilidades de complicaciones para la salud y el bienestar de la madre o el bebé, por lo cual es muy importante que los controles médicos se hagan con constancia y rigurosidad, al igual que el acompañamiento familiar que brinden seguridad y tranquilidad a la madre durante esta etapa. Existen varias causas que generan riesgo al proceso de gestación, pero también existen muchas formas de reducirlos. Tener un estilo de vida saludable, realizando actividad física con frecuencia, alimentarse saludablemente consumiendo alimentos ricos en vitaminas, realizando actividades que generen placer y alegría a la madre, además del acompañamiento de sus familias y amigos, permitirá vivir un embarazo pleno, sano y satisfactorio. Soy saludable cuando asumo mi embarazo con cuidados y afecto. Mira qué bonito eso, ¿cierto? Entonces soy saludable cuando asumo mi gestación con cuidados y afecto, ¿cierto? Haciendo esa invitación que tú nos mencionabas ahorita, Esperanza, de ir pensando esto del embarazo de otra manera y para esto tenemos estos invitados bien especiales que tenemos a Nora Higuita, que es pedagoga, y al profesor Bernardo Rubelo, que es ginecólogo de Ocetra, que está muy familiarizado con todos estos temas. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Muy bien. Mijos, qué rico tenerlos acá porque yo con ellos ya he estado por allá en eventos de a tu lado tan bueno que ahorita vamos a hablar de eso. No se preocupe. Profe, porque eso, ¿qué tal si comenzamos hablando un poquito de eso, que es lo que hablaba Esperanza? Que siempre estamos acostumbrados a hablar del embarazo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la idea es empezar a ver, no el embarazo, sino cómo denominarlo de otra manera? ¿De dónde surge eso? Sí, la gestación es un estado muy especial de la mujer que está llena de incertidumbre. Y entonces ellas, la primera incertidumbre es cómo estará y cómo estaré yo. Ojalá se preguntaran eso permanentemente para cuidar la salud. Entonces, la palabra gestación invita más como a un término más positivo, más propositivo. Y embarazo significa carga, peso. Entonces, le estamos tratando de cambiar el nombre porque en realidad el nombre real es gestación. Para que las mamás se sientan y las familias y las sociedades se sientan vinculadas en un estado que es el más importante de cualquier mujer que decide ser mamá. Es dar vida y procrear y proteger y educar esa nueva vida. Entonces, la gestación es un momento brillante, espectacular. Y también estábamos viendo entonces con Charlie que ella tuvo como dos gestaciones muy distintas. Ella dice que en una gestación fue muy tranquila, pero que en la segunda tuvo algunas dificultades, ¿cierto? Y que es, digamos que en este caso se emplea un término que utilizamos mucho, digamos en la medicina, que es el término del embarazo o de la gestación de alto riesgo. Entonces, ¿cómo es esto que ya empezamos a hablar del riesgo? ¿A qué nos referimos con riesgo? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son esos posibles riesgos a los que se puede enfrentar una mujer? Sí, claro. Los riesgos han sido utilizados en toda la historia de la medicina como en el modelo de identificar enfermedades. Pero riesgo realmente es una posibilidad. Es como decirle, uno tiene la posibilidad de morir en la calle. Sí, claro. ¿Cuál es el riesgo? Todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Todos los riesgos que afectan o que ponen en peligro la salud de la mamá. Pero las mamás, si les clavamos el nombre de riesgo alto, mediano o bajo riesgo, desde el principio se quedan ahí y se pasan la gestación sufriendo. ¿Por qué mi embarazo es de riesgo? Entonces ya ni siquiera miramos la gestación como un evento positivo, sino como un peligro, un riesgo. Ya, ya lo tengo. Y resulta que el riesgo, por ejemplo, una mamá puede tener una infección al principio. Se controla la infección, el riesgo desaparece. Ya es función de ella y de la salud de protegerle la condición restante de la gestación para que no vuelva a infectarse. Y sobre todo, porque también, como hablamos, que se mueren tantas emociones, entonces llega este miedo que desde el principio le dicen, usted tiene esta gestación de alto riesgo, pues como se dice, entonces casi que ese proceso tan bonito se le quita todo el disfrute. Todas estas cosas tan bonitas que se viven, ¿cierto? De alguna manera hay un condicionante, ¿cierto? Porque si una mamá es diagnosticada como de alto riesgo, o aunque sea de bajo riesgo, de alguna manera va a sentir que su gestación va a correr peligro, que no va a tener como las suficientes capacidades o recursos para poder tramitar, para sacar adelante esa gestación. Pero si de alguna manera conoce, es informada realmente sobre lo que ella tiene y lo que puede mitigar, lo que puede disminuir, lo que puede controlar, de alguna manera puede disfrutar mucho más esa gestación. Y una cosa ventajosa, una mamá que evolucione su gestación acompañada con protección de su salud y tranquila, emocionalmente comprometida y tranquila, va a tener con mayor posibilidad un parto feliz. En cambio, cuando llegan estresadas, llenas de temores, llenas de angustias y con el signo de alto riesgo, no esperan sino cesáreas, invasiones, complicaciones, peligros para el bebé, se me va a morir, se puede morir, entonces yo quiero que salga rápido, entonces sáquemelo doctor, porque no quiero que sufra mi bebé. Mónica, se vuelve como más perjudicial, me parece a mí, como que venga, si lo tratamos acá de una manera más tranquilita, el mismo embarazo se vuelve tranquilito, pero ya la mamá en riesgo, mejor dicho, ya siente que todo alrededor está en riesgo y creería yo que se lo contagia a toda la familia, entonces toda la familia también ya es alterada, no, que es que es de riesgo. Y ya no saben cómo cogerla, ya no saben dónde ponerla, qué hacer con ella, ¿cierto? Así es, y hablando de eso, pues hablando como que no sabemos qué hacer, yo veo aquí también un montón de cosas con las que yo no sé qué hacer, yo veo aquí como una escultura, veo también como unas imágenes, ¿por qué no nos cuentan pues de qué se trata esto y qué tal si vamos conversando? Bueno, claro que sí, esta imagen que tenemos en el centro representa una madre gestante, una familia gestante, y a su alrededor, por supuesto, tenemos unos elementos que pueden incidir, que pueden obstaculizar o que pueden ayudar en la gestación, entonces vamos a ir mostrando, realmente esto lo llamamos determinantes que afectan la salud y aquí vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Porque vemos que por acá están, por ejemplo, los determinantes socioculturales y familiares, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esto de sociocultural y familiar? De alguna manera hacemos referencia a las condiciones que invisibilizan, que niegan, que desvalorizan el lugar de la mujer y que la hacen sentir un poco vulnerable, sometida, invisibilizada y que le restan todo ese potencial y todas esas capacidades, y eso puede incidir en que la mujer efectivamente empiece a pensar su gestación desde ahí y que no tenga las fuerzas suficientes, también como lo decía el profe ahorita, para afrontar su gestación, para llegar a un parto y a ese encuentro amoroso también con su hijo. O sea que puede ser también, por ejemplo, la forma como la sociedad concibe a la mujer, como en la familia se trata a la mujer, estas costumbres y demás, ¿pueden relacionarse con ella positivamente o no tan positiva? Claro que sí, ahí tenemos un caso, son dos casos que mostrábamos ahorita, de alguna manera una mujer que quiere estudiar pero que se le pone el obstáculo desde el hogar y se le dice usted, tiene que estar dedicada a la gestación o a la casa, y en el otro caso una mujer que quiere salir de determinada manera a la calle pero se le pone el limitante y se le dice no, entonces esos condicionantes que se han naturalizado en la sociedad porque le dicen a la mujer es que usted es menos, usted depende de otra persona, de alguna manera también actúan en ella en contra de que ella pueda desarrollar sus capacidades, su potencial y que se pueda dar cuenta también de todo el valor que tiene. Qué importante eso, ¿y tú qué tienes para ella? Yo tengo uno también parecidito, mire, determinantes del medio ambiente, o sea que son como, oiga, esto acá me hace pensar una cosa muy bonita, miren, una señora en embarazo y unos chicos fumando, o sea, es que definitivamente, ay eso mi profesor, gestación, mire, es que acá sabes que me van a entender que todos somos responsables de esa gestación, o sea, entonces ni siquiera tengo que conocer yo a esa mujer que está en gestación precisamente para respetarle su estado, no es necesariamente que al ejemplo es como de fumar, pero yo podría decir que hasta podría ser como todo, quizás si yo tengo una vecina, un ruido muy alto y ella de pronto en una dificultad, ¿cierto? Cómo humanizarnos más con este tipo de estados de la mujer, ¿cierto? Sí, claro, pero perdóname, es muy importante los determinantes medioambientales porque todos nos movemos en un ambiente que es nuestra casa, que es nuestro espacio de barrio, de empresa, entonces en cada uno de esos sitios y en la misma ciudad hay determinantes medioambientales, la misma contaminación, el fumar dentro de la casa parece inocuo, parece no dañino y es peligrosísimo para la mamá y para el bebé fumar dentro de la casa y a eso si le agregamos drogas, por ejemplo, el uso de estupefacientes, cada persona que consuma un estupefaciente tiene la posibilidad de estar en un 70% ligando el consumo del estupefaciente a violencia, actos violentos, o sea que son determinantes de la salud de la mamá, una mamá puede ir muy bien y si el compañero o una persona cercana consume alcohol o un estupefaciente, pues de entrada ya le pone un problema, un riesgo a su salud por el hecho mismo del consumo y la violencia que está asociada con el consumo. Señor, yo por acá veo también otros determinantes que dicen como los políticos administrativos, que pienso yo que esto puede relacionarse también, por ejemplo, con la prestación de los servicios de salud, ¿cierto? Sí, claro, precisamente, sí, claro, políticas públicas, leyes que estén a favor o que de alguna manera no protejan la gestación pueden incidir en que la mujer, que la familia gestante de alguna manera no desarrolle bien ese proceso, por ejemplo, una negación de una cita, de una atención, ¿no? Y que la mujer se vea acondicionada y que no gestione por otros medios su CISBEN o el derecho mismo, ¿no?, a recibir atención de alguna manera, claro, obstaculiza. Y que estos determinantes, pienso yo también, no siempre tienen que ser negativos, pueden ser positivos también cuando tiene un buen entorno, cuando las redes de salud sí la acogen y la reciben. Por ejemplo, ahora, en este mes, ya comienza a entrar la ley de protección de la maternidad de cuatro semanas más. Y entonces, miren, se relacionan entre sí. La sociedad cree, muchas personas en la sociedad y empresas creen que darle cuatro semanas más a una mujer es quebrar las empresas porque tienen que pagar cuatro semanas y emplear a otra persona. Eso es proteger a la sociedad, el futuro de la sociedad. Entonces, hay que ligar los determinantes políticos. Es una nueva política protege a la mujer, es un determinante protector. Y la sociedad puede tener un determinante negativo. No, no, es que la mujer que la proteja a su marido, eso no es así. O porque tanto tiempo, nosotros acá esperando, pues, y nos toca contratar a otra persona. Cierto, como que eso nos implica mucho a nosotros, a la empresa, mucho dinero. Es que, miren, que desde ahí uno... Una empresa que reconozca que su empleada es una mujer saludable, que tiene un hijo y que va a darle crecimiento social a una ciudad, a un país, es una empresa que está comprometida con el crecimiento y el desarrollo social. Con las mismas políticas públicas. Cierto que sí. Ay, no, este tema me encanta porque además uno aprende mucho. Pero, mijos, vamos a ir a unos mensajitos y ya venimos con este último determinante, que son los determinantes biológicos, que son como con los que la mujer ya están ahí. No es que nada. Bueno, mijos, venimos acá, pues, con los determinantes biológicos, que son como los determinantes que más reconoce la mamá, ¿cierto, profe? Sí, son las enfermedades de la mamá antes de la gestación o que aparecen durante la gestación. Desafortunadamente, es lo que la mayoría de la gente llega a encontrar como determinantes de su salud, enfermedades. Pero desconocemos los otros determinantes, ya nos está quedando claro que hay muchas formas de coedar la salud. Sí, señor. Bueno, muy bien. Terminamos entonces con los determinantes, ¿cierto? Sí, yo veo que por acá... Y acá armamos una red, pues, aquí todo lo más que... Eso, yo veo como una red, veo que con la lana se están como uniendo todas estas tarjetas, pero a mí me llama la atención es esto, o sea, que es todo esto que encontramos aquí en el centro, que está rodeando, pues, a esta mujer o a esta familia gestante. Claro que sí. Si estamos hablando de que existen unos peligros que pueden enfrentar o afrontar las gestantes, también sabemos que hay una red de protección y de apoyo. Y se encuentran todos los espacios por los cuales habita la vida. Por ejemplo, está en el parque, en la fábrica, en el hogar, en la unidad de salud, en la escuela. En cada uno de estos espacios encontramos personas que acompañan y protegen la gestación amorosamente. Lo que nosotros queremos hoy es, de alguna manera, transmitir a toda la comunidad que todos somos responsables de todos, todos somos responsables de la gestación. Independientemente de nuestra profesión, de nuestro oficio, todos podemos apoyarlo. Todos podemos hacer como esa cuna de protección que hablábamos ahora y generar acciones concretas, prácticas específicas de responsabilidad frente a esa madre gestando. Porque no es solamente la mujer la encargada de gestar o de cuidar, sino que todos desde nuestros lugares, por ejemplo, desde la escuela, trabajando la protección, enseñándoles a los niños desde que están muy pequeños, el asunto de cuidado, el asunto de la responsabilidad con el otro, desde la escuela, desde el hogar también. Cada uno de los miembros del hogar puede generar acciones que la acojan, que le brinden amor y que ella se sienta también querida y que de alguna manera, porque eso incide en si ella está bien, si la mujer está bien, pues por supuesto que su hijo también va a estar bien. ¿Y sabes una cosa que...? Es como un deber, ¿no? Es un deber ciudadano, familiar, ya lo habíamos dicho acá muchísimas veces. Y que esto que hablabas, por ejemplo, en el hogar, como nosotros vimos precisamente con Charly en Segovia, me llama mucho la atención, por ejemplo, el caso tan puntual de ella, como ella menciona, que su hija pequeña fue un apoyo grandísimo para ella en esta segunda gestación. Y que mucha gente diría, pues, pero una niña, ¿cierto? Mira que fue muy significativo toda su presencia y todo su acompañamiento para ella estar más tranquila y que pueda llevar esta mucho mejor. Claro, y es muy especial eso porque eso hace parte de casi un instinto de protección de la vida. Esa nena probablemente ha visto modelos y ha aprendido, pero es un instinto protector de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que en una sociedad compleja como la que ya hemos alcanzado, nos volvemos indiferentes, nos negamos unos a otros. Y entonces la mujer del otro no me importa, entonces no le doy el espacio en el metro, en el bus, no la protejo en la fila, por ejemplo, en los espacios públicos, no le cuido el medio ambiente, por ejemplo, cuando está distrayéndose en el parque. O sea, todos los espacios donde habitamos somos responsables de todos y de esa mujer con mayor razón, independiente que no sea ni familiar, ni conocida, ni tenga relación conmigo. Es un ser humano, es un ser humano. Yo le quería preguntar algo porque es que me llama la atención. Vemos que todos estos, digamos todos estos ambientes, el hogar, las unidades de salud, la escuela, la comunidad, el parque, la fábrica, uno dice, tiene una relación con esta madre gestante, pero yo veo que estas líneas también hacen como que se crucen entre ellos. Por ejemplo, la fábrica o la empresa con las unidades de salud, ¿cómo es esto? Pues que yo veo que también entre ellos se relacionan. Mira que es una red, por eso se llama red de apoyo. Y es muy importante que todos lo reconozcamos. Desde el sector salud, es importantísimo reconocer que las mujeres gestantes pueden ser empleadas. Y entonces, cuando se incapacita o se le necesita reposo, debe haber una comunicación y un respeto desde la fábrica o desde la empresa para que esa licencia, ese permiso se le dé y no se considere una pérdida de trabajo ni una pérdida de oportunidad. Entonces, es la interconexión. Finalmente, todos somos seres sociales, independiente de donde estemos desempeñando nuestras funciones. Eso es lo que se forma, una red, una red de apoyo alrededor de la vida, alrededor de la mujer. Hasta como con la misma disponibilidad, creería yo, profe, ¿cierto? Mira que las mujeres gestantes, pobrecitas, a ellas mismas les toca, o sea, todo el proceso solitas, además de ir a la fábrica, llevarle la carta al señor para que le dé sus días, además de eso ir al parque y si están fumando es a ella la que le toca retirarse, ¿cierto? Entonces, como todo el tiempo la mujer en el juego como de lo que el otro le está ofreciendo y debería ser totalmente... Y te propongo que hagamos un juego para que todos lo entendamos. Aparece un determinante biológico, una enfermedad, por ejemplo, le apareció a la mujer una hipertensión, se está elevando la presión, entonces el médico le dice, aquí en la unidad de salud le dice, aparece la hipertensión, esta es una amenaza, entonces empieza a romper los lazos protectores, entonces necesitamos fortaleza desde la fábrica para que esa hipertensión no rompa los lazos protectores y por el contrario se fortalezca. ¿Cuándo se fortalecen? La salud se fortalece y se recupera la condición y se le permite que la mamá pueda llevar su gestación a mejor término. O sea que cuando tenemos todos estos lazos así bien fortalecidos, digamos que esta madre gestante va a estar mucho más protegida y no solamente desde un punto, sino desde todos así como trabajando conjuntamente, buscando su bienestar. Solidariamente, solidariamente que viene de solidez, ya viene solidaridad, dar solidez. Qué bonito de decir. Esto es muy importante, o sea que si este medio ambiente vienen acá unos fumadores terribles a querer dañar esta mamá, puede llegar la comunidad a decirle un momentico, caballeros, vayasen a fumar a otro lado. Claro. Y enlazar, por ejemplo, la comunidad en el parque, están fumando marihuana o consumiendo alcohol en el parque, la sociedad puede decirle a los caballeros este no es el espacio para que ustedes se distraigan. Este es el espacio donde están los niños, las mamás gestando y donde se protege. Entonces el lazo, mientras más fuertes sean los lazos, si la gente reconozca que los lazos existen, la salud de la mamá se ve mejor. Ay, no, y toda una comunidad porque la mamá lleva un hijo y un hijo lleva futuro y entonces estamos arreglando ya toda una cantidad de cosas. Y ante eso hay que reconocer que hay ciertas leyes que protegen también la gestación y a veces el desconocimiento es lo que hace que se vulneren esos derechos. Entonces toda la comunidad, las gestantes, las familias gestantes, pero todos nosotros también tenemos que hacer visibles esos derechos y hacerlos valer, protegerlos también. Claro que sí, miren esto que es importante. Bueno, ¿qué les parece entonces? Si vamos pues como a unos nuevos mensajitos para que entonces ya regresemos y vamos como concretando un poco esto porque me parece que es un tema muy bonito y que sin duda qué rico que todos presten atención, porque yo creo que es algo que nos toca directamente y nos apunta al bienestar de toda la sociedad. Muy buenas tardes, continuamos aquí en Saludando, hablando entonces sobre la protección en la gestación, que esto es una invitación para que empecemos también a desmontar algunas costumbres que tenemos como de ver entonces esto del embarazo, como esta situación embarazosa, difícil, y empezar a ver como este momento tan bonito de la vida que necesita de tanto acompañamiento y de que trabajemos conjuntamente para que todo pueda salir de una forma bien bonita, ¿cierto? Claro que sí. Entonces cuéntanos también una cosa, porque nosotros hemos hablado aquí ya en varias ocasiones sobre a tu lado, hemos hablado sobre familia gestante, digamos para las personas que quieran conocer un poco más sobre estos temas, que se quieran acercar más, digamos qué alternativas hay para ellos. Claro que sí, tenemos una muy buena alternativa y es la que se encuentra en el portal atulado.co y queremos presentárselas, es un trabajo de un programa, precisamente familia gestante, que venimos trabajando un grupo interdisciplinario, junto con el profe y otras personas más, desarrollando una propuesta educativa para llegarle a la comunidad, para trabajar precisamente todas estas temáticas. Entonces, aquí en la plataforma de A Tu Lado, como ustedes pueden ver, hay cuatro programas y uno de ellos es familia gestante. Ustedes pueden ingresar a la página, dando doble clic en el programa familia gestante y clic en comenzar. Y ahí les va a aparecer la opción, ustedes tienen la posibilidad de registrarse para acceder a todos los recursos y a todas las actividades que el programa les presenta. Por ejemplo, vamos a entrar a una de las actividades... Normita, espérenme un segundito, ¿cierto que uno se debe registrar siempre para poder ingresar a la plataforma como tal? Claro que sí, esa es la idea. Que de poner los datos, los teléfonos y todo, para uno quedar ahí ya registradito. Esa es una muy buena pregunta, porque hay dos opciones para entrar a la multimedia. Una es sin el registro que puede acceder a unos recursos educativos digitales que tenemos en la multimedia y la otra opción que es la que sugerimos es el registro para que puedan precisamente ingresar a los archivos, al diario, ¿no? La madre tiene o la persona que lo utilice tiene la posibilidad de ir dejando sus experiencias, sus construcciones, subir imágenes y digamos que tiene una buena ganancia en hacer el registro. Así que hay muchas más opciones, si se registra, que esa es la invitación, pilas, para que se registren, para que puedan acceder a todo este contenido mucho mejor. Claro que sí, ahí podemos mirar, hay 10 capítulos en los cuales está organizada la multimedia y todos ellos abordan diferentes temáticas sobre cómo la gestante y la familia gestante puede protegerse. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 4, Acompañantes de la Salud, hay una actividad que nos cuenta, es un juego sobre los derechos que tienen las gestantes como una posibilidad de protegerse, mucho de lo que estábamos hablando ahorita. Esa imagen está por aquí. Claro que sí, es precisamente con lo que estábamos trabajando nosotros y este juego lo recomendamos bastante porque a través de la lúdica, la familia gestante y todas las personas, toda la comunidad podrán acceder. ¿Qué pasa cuando me niegan una cita de salud? Y sabemos que la madre tiene derecho a una cita prioritaria. O como dice ahí, ¿qué hace, por ejemplo, cuando perdió su afiliación al sistema de salud? Que son esas preguntas tan frecuentes que se dan en la cotidianidad, pues mira qué rico ir resolviendo esas preguntas, ir aprendiendo, ir jugando al tiempo. Exactamente, esa es la idea. Hay una serie web, ¿no?, compuesta por 13 videoclips, que también los animamos a que los vean. Ese, de alguna manera, ese es el juego. Estamos en la actividad del juego y hay una serie de derechos que se presentan ahí, que son los que protegen precisamente a la familia gestante, pero también tenemos otros recursos que están en juegos, actividades, hay un manual para que las familias lo vean. Aquí, por ejemplo, vemos la serie web, que les comentaba, son 13 capítulos, en los cuales una pareja, como cualquier pareja que podemos encontrar en Antioquia, de jóvenes afrontan la situación de la maternidad, de la gestación, y cómo van resolviendo en cada uno de esos capítulos un dilema. Y los invitamos a todos a que lo vean y que lo exploren y que sepan qué pasa con Jonathan y Kelly a través de esta serie. De igual forma, este programa es de la comunidad, así como la responsabilidad de proteger a las mamás. Así es. Así como lo ve saludando también. Saludando desde la gente. Mejor dicho, acá debería estar a tu lado, acá debería estar saludando también con otras cositas, porque todos hacemos parte de todas las vidas. Y que así como vemos, por ejemplo, que la comunidad y la familia tienen estas responsabilidades y estos deberes también con la familia gestante, qué rico que aprovechemos este tipo de recursos para que podamos aprender en familia, para que pasemos rico, para que juguemos y para que podamos generar entonces un entorno bien favorecedor para este momento de la vida tan especial. Muchísimas gracias a ustedes por su compañía. De verdad, mira qué tema tan bonito. La invitación es a que nosotros nos conectemos, aprendamos, juguemos. Y qué pilas, no se desconecten de la segunda parte desde Segovia, porque no se imaginan, porque pasamos riquísimo con la familia de Charlie. Ya van a ver. Además, nos tienen que terminar la receta de esa ensalada tan deliciosa con los camarones. Y mijos y mijas, recuerden que nos vemos acá todos los viernes de 3 y media, 4 y media, con unos temas iguales, de sorprendentes a estos. Así que, mijos y mijas, la salud comienza... ¡Saludando! Pues ahora vamos a sacarle toda esta grasita que soltó la tocineta, que esta sí nos puede hacer daño y mira que no la necesitamos para la preparación. Sí, sí, vas, claro que sí. Entonces, ¿ya con qué seguimos? Vamos a picar la lechuga, porque como la tocineta y los camarones ya están listos, entonces solo nos queda picar la lechuga para revolver todo enseguida. Ah, bueno, entonces esto es muy sencillo, ¿cierto? Sí, es sencillo. ¿Y aquí cómo te gusta picar esta lechuga? Delgadita. Así como... Así que pequeñita. Vale, tú me vas mostrando. Bueno, Charlie, pero entonces ese segundo embarazo implicó entonces como muchos cambios en la familia y para vos, pero eso cómo fue ya como a nivel emocional, ¿tú cómo te sentiste con todo eso que tuviste que hacer? Pues mientras estuve allá, mi abuela pues mientras estuvo conmigo estuvo muy pendiente de nosotras, aunque mi abuela falleció antesitos de que Antón naciera, pero igual me cuidó mucho tiempo, me ayudó mucho, fue pues también un apoyo muy grande porque ella siempre vivía muy pendiente de nosotras, lastimosamente pues nos dejó antecitos, pero igual estuvimos muy bien cuidadas allá también, mi esposo subía cada ocho días, o cada quince si podía, mis papás también subían muy seguido. ¿Y tu hija también estaba ahí contigo todo el tiempo? Ay, mi hija, mi hija que era mi fortaleza y todo. ¿Cierto que sí? Sí, porque igual uno en embarazo todo se le hace muy susceptible, entonces uno llora mucho y todo, pero la niña siempre estuvo ahí conmigo. ¿Y qué te decía ella? Pues como con todo eso que iba pasando, ¿cómo te animaba? No, y es que ella estaba súper enamorada, entonces a mí no me daba como tiempo tampoco de ponerme tan triste, además yo tenía que hacer un control muy estricto de ecografías, entonces Sofi era la que siempre me acompañaba a los controles. Ajá, o sea que tú la involucraste bastante en el embarazo y más aprovechando que ya tenía muchas ganas de tener una hermanita. Sí, claro que sí, inclusive en Yolombo el clima es más bien frío, entonces nos acostábamos muy temprano, a las 7 ya estábamos acostadas y hablándole a la bebé, haciendo pues como prácticas de estimulación con la linterna y los sonidos, los colores y todo, ella era la que me ayudaba y la que estaba siempre conmigo. El apoyo de la familia ha sido muy importante, porque ellos son la base pues como para uno estar bien, realizar sus proyectos, sus metas y sentirnos de la mejor manera. Pero mira qué bonito eso, Charlie, porque con lo que tú hiciste tú demuestras que nosotros somos saludables cuando vinculamos a ese hermanito o a esa hermanita del bebé que viene en camino, entendiendo que en ellos podemos encontrar pues un apoyo emocional, pero también un respaldo para todos los temas de estimulación y para la cantidad de cosas que trae un embarazo. Ese es el proceso, cada uno lo vive de una manera diferente. Bueno, entonces vamos a ir viendo entonces. Sí, vamos a ir viendo. Bueno, buen provecho. Muchas gracias. Que lo disfruten. Igual. Siempre es que rico comer en familia, ¿cierto? Y ahorita me estaba contando Charlie que ustedes se apoyan bastante, ¿cierto? Que como que la respaldaron mucho en este segundo embarazo que fue un poquito más complicado. Sí, siempre tratamos de apoyarnos en todo, las que nos hagan más fáciles. ¿Y tú por qué estabas tan contenta con el embarazo de la mamá? Porque yo quería tener una hermanita. ¿Sí? Para que te hiciera compañía y para jugar con ella. Sí, señor. Mirly, ya la tiene, ¿cierto? Sí, señor. Ay, qué pesar que Antonina se nos quedó dormida. Que no puedo comer con nosotros. Sí, no puedo comer con nosotros, qué pesar. Pero qué tan bueno igual que ustedes siempre buscan espacios para compartir en familia. Sí, siempre los buscamos. De hecho, Sebas, ahorita vamos a jugar bingo. Si quieres, nos puedes acompañar. Sí, ¿y de dónde van a jugar bingo? Acá. Ah, de una. Sí. De una. Entonces terminamos, organizamos las cosas para bingo. Claro que sí. Perfecto. Luis, ¿y a qué hora es que deben venir tu familia entonces para jugar bingo? No, ya deben de estar que llegan, Sebas. ¿Ya casi? Sí, ya casi. ¿Y ellos traen el bingo y todo? Sí, traen todo. Ah, pero qué chévere. Sí. Y entonces, mientras ellos llegan, contame una cosita que es que yo te quería preguntar. ¿Fueron muy distintos como esos cuidados y esos estilos de vida en este segundo embarazo que fue de alto riesgo que me contabas en comparación con el primero que, digamos, fue mucho más tranquilito? Sí, los cambios fueron muchos. Pues con Sofi no tuve que tener pues como esos cuidados ni subí de peso. Me mantuve siempre pues como normalita. Con Antonella, como te decía, todo fue muy diferente. Con Antonella no la podíamos dejar tocar de nadie durante tres meses. Cuando nació entonces con muchísima precaución. Sí, y cuando ya llegamos a la casa luego de estar internas en la clínica, la que la iba a coger, pues mi familia tenía que utilizar guantes, tapabocas y desinfectarse, alcohol y todo porque Jaiber se bañaba con alcohol porque él trabajaba en la mina. Entonces cuando llegaba le tocaba bañarse con agua normal, luego agua caliente y luego el alcohol para poder me ayudar con ella. Qué montón de cosas tan distintas. Tiene uno como que adaptarse en la rutina para poder como continuar, entendiendo pues que son situaciones muy diferentes, ¿cierto? Sí, además de que subí mucho de peso. Subí 25 kilos. Bastante. Sí. El embarazo es una etapa en la vida de la mujer donde se generan muchísimos cambios en diferentes aspectos. Principalmente en la parte emocional, en la parte social donde la mujer muchas veces tiene que verse obligada a tomar algunas decisiones respecto a su vida laboral y también en el campo físico, donde la mujer se encuentra con un cuerpo que está cambiando constantemente. Y en todo esto se recibe la importancia que tenga un muy buen aporte psicológico y que tenga un gran acompañamiento por las personas que la rodean, de modo que ella pueda enfrentar todos estos cambios y salir adelante de una forma positiva. ¿No tuviste como alguna asesoría desde el punto de vista nutricional, como no sé, para que tuvieras como algunas precauciones y no siguieras aumentando tanto de peso? Sí, igual como siempre estuve en Yolón Boy en Medellín, inmediatamente empecé a subir de peso tan descontroladamente. El médico ahí mismo me remitió al nutricionista y me empezaron a mandar dietas y cosas pues como para ver si no, al menos no subía más, si me sostenía al menos en el peso en el que ya estaba. Claro, porque mira que cuando durante el embarazo aumentan mucho de peso, también aumenta el riesgo de sufrir de una diabetes, de sufrir de problemas de hipertensión y todo eso. Entonces, además de esos riesgos que tú ya tenías por las condiciones de ese aborto, pues como de esa amenaza de aborto que habías tenido, ya que no fuera presentar ninguna de estas otras alteraciones. Claro que sí. Esa era pues como el cera, el temor, además de que mi mamá sufrió preeclampsia, entonces eso es hereditario, entonces me controlaban mucho también por eso. O sea, todas esas son cositas que uno debe estar muy atento, ¿cierto? Que eso es como eso que vamos a jugar en el bingo, ¿cierto? O sea, cuando uno tiene como esos factores de riesgo, eso es como si uno tuviera más, como más punticos ahí para llenar ese tablero, entonces por eso uno tiene que estar muy juicioso con esos estilos de vida, con la alimentación y con todos los cuidados, pues para que todo pueda salir de una mejor manera. Claro que sí. Pero mira, Charly, que en este momento tú te das cuenta que valió la pena ser juiciosa, seguir esas recomendaciones, porque si bien en ese momento fue difícil, pues mira que ya las cosas están muchísimo mejor. Sí, Sebas, además uno, la esperanza es que nada es para siempre, en algún momento todo tiene que terminar y estar de nuevo en su lugar. Cierto. Sebas, yo creo que ya vienen, me parece escucharlas, sí. Ahora, pero si quiera, porque yo ya estoy que me bingo, pues. Sí, ya. Hace mucho no juego. Hola. Gracias. Bueno, no. Bien. Buenas. 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 Mucho gusto, Sebastián. Karen. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y de quién es el bingo? De toda la familia. Sí, esto es de todos. De todos. Ay, porque esto está muy bueno de jugar. Claro. ¿Y cómo es esto entonces? Bueno. ¿Cómo juegan ustedes? ¿Quién va a cantar? ¿Quién prefiero? ¿Quién prefiero? Sí. Cuarenta. Setenta y dos. ¿Vio? Sesenta y nueve. No, estoy esperando. Cuatro. Veinticuatro. Bingo. ¿Ya? ¿Cómo así? No va a estar aquí. Bingo, bingo por la I. A ver, miremos. A ver, miremos. Miremos. Y se lo ganó. Sí. Felicitaciones. No, otro, otro, otro. Pues para que me den la revancha. Listo. Vea que yo acabo de llegar. Pero cambiemos las tablas. ¿Sí? ¿Cambiarlas? A ver, sí, de pronto me va a dar mala suerte. La mía, la mía me dio suerte. Sí, con esa voz seguido. La veintidós. ¿Quién quiere la mía? Que me sigue engañando. Mira, vea. Es que sabe que es que Charly ahorita me contaba que para ella es como muy importante, ¿cierto? Como estos espacios de compartir en familia y el apoyo que ustedes como familia le habían dado en ese momento que ella tuvo ese embarazo que fue complicadito, pues en el segundo embarazo que ella tuvo. Sí, nosotros pues somos muy unidos y cuando el uno necesita del otro siempre estamos ahí. Y casi todas hemos tenido embarazos difíciles y siempre nos hemos apoyado las unas a las otras. Eso, porque mira que muchas veces una mujer cuando tiene un embarazo complicado piensa que esa es la única que le pasa, ¿cierto? Y dice, no, yo yo soy de malas, de pronto uno y reniega. Pero si, por ejemplo, en la familia han tenido esas experiencias, pues muy rico que se apoyen y que a mí me pasó esto y yo hice esto y me sirvió, yo hice esto para ir resolviendo esas duditas. Y lo que no sabemos, investigamos, preguntamos a alguna persona que sepamos de qué le haya pasado. Ajá. Es que, mira eso qué tan bonito. Es que, es que uno logra entender que nosotros somos saludables cuando asumimos la llegada de este nuevo bebé como familia. Porque no es solamente la que está en gestación la mamá, es la familia la que está en gestación. Y todos ponemos como a la orden los conocimientos, la experiencia, todo lo que podamos hacer, pues para que podamos llevar esto de una forma muy bonita. Sí, igual eso suele suceder entre nosotros, o sea, siempre he recibido, gracias a Dios, el apoyo de mi familia. Pues Karen siempre estuvo conmigo en los dos embarazos, aunque Karen cuando Sofiani no tenía hijos, pero siempre pues estuvo ahí. Es la madrina inclusive de Sofi. Y ya cuando tú y Antonela, todos, igual nos volcamos todos al nacimiento de cuando Karen tuvo a Jana, fue lo mismo. Y cuando Carolina tuvo a Luciani, fue igual, igual todas, como dice Karen, hemos tenido embarazos muy difíciles, pero siempre hemos estado ahí. Y todas esas experiencias son súper valiosas. Mire que uno no necesariamente tiene que ser médico para saber cosas, por ejemplo, respecto al embarazo y todo. Por ejemplo, yo, por más médico que sea, yo nunca voy a saber lo que es tener un bebé en la barriguita. Y es una experiencia que ustedes tienen y que es súper importante y que es muy valiosa. Y me digo que la puedan compartir con la familia y las personas que lo necesiten. Claro que sí. Y que así como ustedes dicen que este bingo es de toda la familia, pues los nuevos miembros son de toda la familia también, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, entonces a ver, pues hágame el favor, ¿con cuál le vamos a hacer? ¿Con estos dos? ¿Con cualquiera de ustedes? Lo que más me gustó de la experiencia con Sebastián fue poder contar mi historia, que alguien me escuchara y que supiera de qué le estaba hablando. Eso fue algo muy bonito para mí. Yo con Charly aprendí que es mucho más fácil enfrentar los retos cuando estamos en compañía, ya que esto nos permite entender que los cambios no son definitivos y que el embarazo no significa renunciar a los sueños, sino que por el contrario nos permite apreciar la vida de una forma muy diferente y positiva. ¿Y ustedes? ¿Aquí viene? Yo me quedo compartiendo con Charly y su familia desde el municipio de Segovia y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludante. Arranque pues que este sí me lo va a ganar. Arranque pues que este sí me lo vas a ganar. Arranque pues que este sí me lo va a ganar. Gracias.